En este tutorial veremos cómo obtener la dirección RSS de cualquier web que tenga disponible este sistema de suscripción. Después de investigar mucho, la mejor opción es mediante una extensión para navegadores. Yo la tengo aquí preparada. Hago clic derecho de ratón y ya me aparece. Puede que me aparezcan varias, entonces se trata de coger la que más interese. Es suficiente con darle al botón de copar URL. Con esto ya la tenemos copiada al portapapeles de nuestro ordenador. Y claro, ahora la pego donde más me convenga. Vamos a ver otro ejemplo, para que vea que no solo funciona con esta página, y también puedo copiar todas las que me salen. Mal ejemplo ahora, pues en este caso solo me sale una. Esta extensión está disponible para casi todos los navegadores. Es gratis por supuesto, si no quieres acumular extensiones, puedes desinstalar cuando ya tengas tu enlace en formato RSS. Yo dejaré el enlace para obtener esta extensión en la descripción del este vídeo. Es compatible con Vivaldi, Microsoft AI, Opera y todos los navegadores basados en Chromium. Solo le tiene que dar al botón de instalar y listo. Apóyeme con un me gusta. Esto es por orgullo, he quitado los anuncios que tienes que saltar para su comodidad. Gracias por la visita. Gracias por ver el video.